por los atuarios. Y entonces, justamente, eso es lo que vamos a comenzar. Tenemos que nosotros, dado que es nuestro derecho, también nuestra inquietud, hemos visto que las distintas vías de defensa en cuanto a patrimonio, etc., están copadas por el gobierno mexicano. Las zonas arqueológicas se concesionan, es lo que viene, como la que está allá en Teotihuacu, también lo que se ha hecho en China. Entonces, es lo que tenemos que hacer, presión, y hay 8000 agrupaciones, bueno, asociaciones religiosas en México, y pues nosotros vamos a hacer la lucha por recuperar esta que tenemos allí, es la que nos estamos invitando, porque así como es bueno estudiar, así como es bueno también preservar nuestro patrimonio cultural, intelectual, artístico, también en lo espiritual. Entonces, es por lo que les hemos invitado, y Frank nos va a hacer el favor de comentarnos sobre lo que es el pueblo nuevo. Gracias. 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 Gracias.